El día de hoy en Facebook me encontré algo que no podía dejar pasar Una venta de controles destruidos, ya saben, de nuestras cosas favoritas en el canal Esta publicación me la mandó un amigo y pues yo la chequé Y ya solo fue cuestión de negociar con él Hicimos una videollamada porque él me quería mostrar todos los controles que él tenía Para saber si verdaderamente estaba interesado en comprar los controles Me estuvo mostrando control por control y el precio que ofrecía por cada uno En sí me mostraba la estética del control y pues mismos daños estéticos que tenían los mismos Quisiera dejarles los audios que están ahí, pero la neta iPhone, yo no sabía que iPhone no grababa tal cual el audio de la captura de las llamadas Entonces se perdió toda esa llamada Pero más tarde cuando fuimos a hacer el trato Nos contó de cómo es que todas estas cosas llegan hacia él Si les interesa saber si rescataremos alguna de estas consolas que ha recibido abuso de alguna empresa Por el simple hecho de que ya no las ocupan, quédate con nosotros Que enseguida comenzamos Y bueno men, este video va a empezar algo repentino Ya que en la mañana me despertó un compa y me mandó una captura de que había un güey vendiendo todo esto en Facebook Vean, se ven controles de PlayStation 5 Controles de Xbox Series En sí viene una gran gama de cosas Y les voy a enseñar la publicación Vean, vienen aquí Joy-Cons Controles de PlayStation 5 Vienen controles de Xbox One E incluso vienen de Wii Vienen Joy-Cons Vienen de todo un poco Y por todo este lote Por todo este lote Ya hablando con él y eso Lo negociamos en un precio de unos 3200 pesos Ya después agregó otros controles Y terminó el precio en 3500 Pero tan solo Joy-Cons Son como 7 Son 6 y 7 Controles de Xbox Series Son como Como 4 Y uno de One En sí viene de todo un poco La meta es que Puede salir la chida el día de hoy Y pues bueno Ya nos quedamos de ver en un metro Así que vamos para allá Ahí les va el transcurso De cómo es que vamos a recoger los controles Y aquí es como Dos héroes patrios El Mavis y el Xpector Decidieron embarcarse en esta misión En una misión Con un destino incierto Porque no sabíamos Si nos iban a dejar plantados O incluso nos iban a robar los órganos Es algo muy común en la Ciudad de México Siempre que hagan tratos por Facebook Taten de hacerlo en un lugar público Como el metro O una plaza Y en el metro Siempre traten de hacerlo Fuera del mismo metro Porque los pueden correr de ahí Nah ¿Para qué le hago a la mamada? Con una música épica Todo suena épico ¿no? Ahora sí Los dejo con la negociación ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? No, es que me tiene chingas ¿No? ¿No estás enterendo? ¿Lo hacemos para allá? ¿Perdón? Sí Es que además queda porque traigo mi moto Wey No sé que se la vayan a llevar Ok Ahí sigue Este me agarró el tráfico Traigo esa moto y te irá Ok Pero digo No sé que me Vayan a montar o algo Bien pensado Woody Me viene en putiza Wey Cinco de Nintendo ¿vale? Sí ¿Estamos o no? No Dos de Tire Dos de Dos de Dos ¿Qué? ¿Qué? No Está ese de Play Ah Lo compone Lo compone Qué buena Dos de Play Dos de Dos de Dos de Dos de Este igual ¿Sabes qué? Que te dan este Wey ¿Eh? Dicen que te dan este Qué suertudo soy Wey Haz esto Dicen que te dan este Wey Que si quieres Te que le doy Doscientos pesos ¿Doscientos? Doscientos Tú velo ¿Cuál te lo traje? A ver A esta chingadera Yo no la quiero ¿No? Este es el que Están por los Tres quinientos Ok ¿Cómo de Intendente De ahí Yo le traigo Mi chaleco Wey Pero sacamos Las cosas De plaza Entonces Igual este Pues ¿Cuánto habíamos quedado Sin este? Tres quinientos Sin este Es que este La neta No me llevo la atención Dame cien pesos más Wey Llévatelo Por tres seis Eso Yo me aviento el pedo Con ellos Es que esas no nos los compran Wey Eso Y te voy a sacar Un chingo de cosas La cuestión de este Es que es genérico No creo Porque es de la plaza Wey No lo creo ¿Por qué es de la plaza? Porque no es de xbox Es de esta marca Ah ya Ah por ahí se ve por la marca Si O sea los xbox Mira y te traje esta wey A ver si te interesaba Igual era la que te mostraba Ahí en video Mira los xbox aquí Dicen microsoft Xbox one ¿Qué es esto? ¿Esa no te interesa? Que 300 Ya le lleve Y trae el cargador Y es reciente Bueno tú que sabes Yo si no sé Que haces aquí friend Que le des 300 Y trae hasta el cargador Si hay ese wey Que se nos va a agarrar Todo lo que se como de plaza Que se lo lleve Bueno Bueno A ver si te interesaba Está nuevo Digo que son de plaza Wey O sea no son cosas de casa Nosotros abajo De internet Está nuevo wey Ok Nuevo wey Y yo pienso que es original De plaza wey Me veo como voy al chen De la arena Y compro ahí las cosas No Este no lo tengo Y este es para el cargador A ver si te interesaba Igual A ver si el cable Exacto Este de que es wey Este de Son drivers Para computadora No te sirve Nada más que en pesos ¿Qué jugada fue esa? Es que esas cosas Vienen con otros dispositivos Para que tú los manejas Con este Y sabes el programa De por ejemplo De una impresora 50 pesos No No te sirve No yo te digo Porque al chile Son cosas que Es que por ejemplo Por ocuparlo Necesita la impresora O lo que 100 pesos Por este wey Ese te lo doy Si este me lo agarras En 100 Te doy los 2 3 6 Te doy los 2 Para que queremos Cosas Las chiles Nosotros no sabemos 3 6 3 6 Así Lleva Bueno este no wey Este si mínimo 300 pesos Dame así No te interesa Ni por 300 200 wey No ni por 100 Es que La neta Estas Te digo Nos dedicamos a comprar En el Tianti Lo guardamos Si andan como en 50 No Eso lo que Ni el disco Está nuevo wey Checalo tu 200 ya lo mínimo Está nuevo Checalo wey Sácalo de ahí Nada más que Como no lo podemos Sacar nuevo wey Ese el pedo O sea yo no puedo Sacar las cosas Así como De primera Ay neta Sabes que hacemos wey Tenemos que aventarlas Che de que Salga desmadrado Pero no viene nada Entonces ustedes Les dicen Que se lo desmadran Todo wey Tengo consolas Haz de cuenta Que la consola Lo único que yo le tengo A hacer es que salga rota wey Tú dime que le rompo Le rompo el frente O le rompo arriba wey Cielos Que macizo Che de que salga Como esas madres rojas wey Esta madre Sabes como me la saque wey Sin la pura caja Hace puro disco Esmadre esta en la caja No Esmadre la caja wey Liberé el disco Pero es original Bueno tú sabes wey Ya el che de no tengo Ni esa madre Yo te lo digo Como vendedor de basura wey No este no hay Tiene que con esto Vean tres ¿Cuánto me das tú? Tú que me vas a agarrar todo wey Tenemos las consolas wey Las que tenían de mostrador wey Las tenemos Pero ahora el pinche Que el supervisador wey No nos deja sacarlo Ahorita no Por eso es un wey Ya déjalo que se la lleve Porque ustedes wey También están echando una chela Dicen ya wey Véndeselo wey Porque sabes que Que si lo dividía Un wey me daba mil quina Por las palangas Por todas Dicen que no vamos a estar Yendo a hacer entregas Si la moto de por si Es un pedo Estarla sacando wey Yo no salgo ni No déjate la gasolina No la saco en el día Wey no tengo Como anterior No tengo licencia wey Yo ahorita me aventé la moto Por no quedarte más Wey dije ya voy Finche tráfico Que estás aquí En este pedacito wey No sé que pedo hay Pero hay un chingado De tráfico No me valió verga Me voy a quedar tomado Tú dime cuánto Me crees Terministe Ya hasta me deberías Agarrar esa madre Ya para que te quedes Todo wey Es que Es que no Está nuevo wey Tú velo Es mejor velo en persona El título Si lo conozco Es Skyrims Y la neta Yo soy un IC Si tú me dices esto Y tengo un chingo De discos de PSP wey Pero Es así pero son Del primero wey Porque son los que ya sacaron De la reseca De como hace 5 años Que no lo vendieron wey Están sacándose Están nuevos wey Los traen a unos 200 pesos Los de PSP wey Nuevo 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 Bueno traen su estuche Pero vienen así PSP Ok No Debe ver que mínimo 200 pesos Vale ese disco wey Que no sé que pedo Porque se trae la etiqueta Wey Aquí wey Nada más que tengo Que le ponga De mi madre Pero saca el disco wey Nunca se ha usado wey No si se ve No se tiene Ni algo que no wey Este disco wey Yo trabajo en la plaza Bueno yo soy La intendencia de la plaza Yo soy de unos 50 La neta si no No porque Bueno échala tú Porque si No pensaba Que esta mierda Era un tío De enseguida Ahora te llega Fíjate El pinche chito De celular que trae wey No mames Más mensajes me llegan De los compradores Ahí será wey Nada más le va a hacer a ver Me interesa Me interesa Me interesa Bueno ya ni contesto Y tú no vendes En los tianguis wey No Chachara wey O sea Cosillas horta Porque nos cayó Lo de computadora wey Bueno lo que es de juegos Y horta la applet También nos va a dar Su basura wey Dos quinientos La applet ¿Compras la applet? Pues si Si sale algo chido Bueno Llamando foto wey Nos va a dar su basura Al applet wey Al applet nos va a dar su basura Y mil Dos mil quinientos Y Dos mil seiscientos Tres mil seiscientos Tres siete Muy bien bro Ni cien pesos Me da Ya das Por el Nintendo Con todo y su cargador Tú que eres Que experto Un cien pesos Un precio razonable Algunas horas después Y listo Ya una vez Habiendo hecho La negociación Ya estamos en casa Les voy a dar Un pequeño spoiler Le invertimos Bastantes horas Arreglar los controles Y se quedaron Unos bastante Chulos Deja aquí en los comentarios ¿Cuántos controles Crees que van a jalar? El video a esta altura Ya estaba demasiado largo Así que decidí Dividirlos En dos videos La gente que en los comentarios Atine Cuántos controles Jalaron Saldrán en el próximo video Sin más que decir Dejen sus comentarios Y recuerden Yo soy Xpector Aka el dios de esta basura Y suelo subir este tipo de videos Mi compa que me ayuda Es el Mavi Suscríbanse a su canal Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las últimas Y lo llenaron de clavos Soy...